Buenos días, compaditos. Estoy solamente reforzando un poco las palabras de mi compañero, como ya decía. Esta reliquia, este estandarte salió en 1876 del Teanito, en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Llegó aquí a Tenochtitlan, en el centro, hace un 11 de marzo. Se fue pasando de generación en generación, desde Jesús Gutiérrez, a la muerte de Jesús Gutiérrez, que era la nana Núñez Rodríguez, que era su esposa, a cargo de la reliquia. Y una vez que ya está grande y a su fallecimiento, queda su hijo, que es Ignacio Gutiérrez Rodríguez. Y el padre de los tres hermanos Gutiérrez, Fabián, Florencio e Ignacio Gutiérrez, los hermanos que nos dejaron por estos caminos, básicamente todas las imágenes que trae este estandarte son del Bajío, ya que por allá estuvieron caminando, aparte de que trae a la Virgen de Guadalupe, el Señor de Chalma y algunos vientos que nosotros tocamos. Si bien es cierto que muchas personas, muchos jóvenes no conocen acerca de la reliquia, no la conocen o no la reconocen, pues quizás sí nos han visto, sí nos hemos encontrado en alguna festividad. Y pues han visto que el grupo es, creo yo, muy sencillo, pero las enseñanzas que nos dejaron los tíos, las palabras que nos quedan muy grabadas, en específico de nuestro guía Florencio Gutiérrez, que los trabajos requieren de mucha concentración y abstracción, y sobre todo mucho respeto, mucho respeto hacia las formas, porque pues no solamente es hacer un ritual o es hacerlo como ciertos pasos o como una receta, sino hay algo detrás que nunca pues vamos a dejar de descubrir, cada vez que haya una danza, hay una aplicación, pues vamos a aprender algo nuevo. Bueno, entonces pues no me resta más que pues agradecer la distinción de pues haber colocado este estandarte que es tan importante para mí, para mi familia, para mi grupo, y pues creo que en general pues para las danzas, porque si bien es cierto que ya había danzas en ese entonces, bueno pues esta reliquia junto con el Alperes Jesús Gutiérrez, pues vinieron a modificar la verdad y pues a crear toda esta unión, los que hicieron a una unión conformidad y conquista, y pues de ahí fueron saliendo todos los demás grupos. Me enseñaron muchísimo a respetarla, quizá a lo mejor piensen que es una exageración, a tal vez el rato que nosotros llegamos, pero bueno así fue como nos dejaron matados, pues los pasos a seguir, y pues Él es Dios con paredes. ¡Él es Dios! Él es Dios, compadrito. ¡Él es Dios! Yo le pedí a la familia Gutiérrez, pues que pusiéramos aquí la religia, pues porque si es cierto que, pues quizá los que ya llevamos algún tiempo, sabemos, conocemos de dónde viene, y por qué es tan importante para las danzas, no solo llegar al Bajío, sino también aquí del centro de México. en la actualidad con muchos jóvenes, pues no saben siquiera que exista una religia, y de dónde viene, y por qué, y por qué los jefes, o como dice aquí, los caciques, ¿no? mandaron hacer esta intención, de unificar las danzas. Y sí, el jefe Florencio Gutiérrez, muchas veces, hacía hincapié en eso, de que, ya no lo sabemos, pero todas las danzas, vienen de este árbol, por eso es tan importante. hace unos años, cuando falleció el jefe de Fabián, el último de los tierras, y que estuvimos ahí en la relación, este, el jefe que también ya murió, Guadalupe Hernández, al final de la relación, precisamente dijo, y lo volvió a repetir, que ya nadie lo sabe, pero todos, venimos de ahí, desde el árbol, y por eso, también el jefe Florencio explicaba, que por eso, tiene todas las imágenes, y ahí arriba, está también el señor del Santo Mundo, ahí tiene el Señor de la Conquista, y porque, la idea, de esos grandes jefes, casi que será, precisamente, unificar las danzas, misión, muy difícil, porque siempre estamos, jalándonos, para un lado, para otro, pero es importante, y yo por eso le dije, a Lupita, que, que si, era una idea mía, pues que, en una de estas festividades, que pudieran traer la relica nuevamente, pues que todos, la pudiéramos ver, que todos la pudiéramos observar, de un lado y de otro, pues para, para tratar de leer, lo que dice, y las imágenes que tienen, y saber, que siempre, pues estaremos cobijados, en esta, en este estandar, tan importante, para las danzas, y sobre todo, las nuevas generaciones, porque, pues ahora, hay muchos grupos, también la danza, se ha diversificado, pero, aunque no lo crean, los mexicas, y la, y la gente, que a veces, está como más alejada, de nuestras tradiciones, de nuestras formas, pues hasta ellos, vienen, entonces, es importante, y que bueno, que han tenido, esa buena disposición, de que, de que estuviéramos aquí, a la reliquia, en medio del oratorio, toda la ceremonia, pues para que, conozcamos un poquito más, y que también, esas nuevas generaciones, pues aprendan a, primero a conocerlo, y después, saber que se le debe, se le debe un gran respeto. Por todo lo que representa, y por todas las generaciones, de la familia Gutiérrez, que la han, la han tenido. Y también, pues este, ahora, la, su generación, de ustedes, pues es la que tiene, esa gran responsabilidad, pues este, sí, de seguirla, haciendo que se respete, pero también, pues de salir, como hacían los jefes, ¿no? A diferentes, a los vientos, a diferentes, a la torre, pues para que, sí, también ustedes ayuden, a que las nuevas generaciones, que la conocian. Muchas gracias. Pues vamos a hacer unas, buenas mañanitas, en el tanto, pues este, la comaridad, les voy a entregar ya la palabra. ¿Han de dejar toda una palabra? Sí. Salve Dios, compadre. Dios, meramente, Dios, Dios, pere Dios, los ánimos, confiados, los cuatro bien, nos ha dejado, ustedes, los dos, las tradiciones, pues igualmente, compadre todo, está bien, con la compromida presente. ¡Pere Dios! el honor, como dije anoche, además, este, un clic con la velación, y en vez, me despido, pues, ¿no? A ver si Dios, me quisiera quedarme, pero, claro, la obligación, pero, es una llana, acá, ¿no? Muy, muy contento, ¿verdad? Ya saben que la palabra también, igual, que estoy oyendo esto, ¿no? También es importante escuchar esto, ¿no? Todos sabemos que las danzas vienen de ahí, ¿no? Vienen de allá, como dicen, de Querétaro y Guanajuato, y el Instituto Federal, ¿no? Las danzas, eso es la palabra que yo traigo, el jefe Chano, el jefe Chano. Igualmente, ¿no? También tiene sus conquistas también, ¿no? De Morelos, el Movió Morelos, ¿no? Y, este, pues, seguimos trabajando, ¿no? Bien, ¿no? Ustedes muy bien saben, ¿no? Que ya nos danza como antes, ¿no? Este, trato de seguir, ¿no? Y, pero, además, ya de melodía, ya hago, este, ya nomás me quedo como decir, que nomás mirando, ¿no? Y, por acá, el huevo y eso, ¿no? Pero, trato, compadito, de cumplir con la tradición que también, igualmente, que el jefe Chano, que, juntamente, también trabajaron con nuestra Andrés Segura, ¿verdad? El jefe Chano, el jefe Chano, el jefe Chano.